La llamada inicial, la primera toma de contacto era siempre muy parecida. Al otro lado del teléfono, hilaba a saludos y ofertas una de esas simpáticas voces propias de todo The Call Center. Esa voz promocionaba una nueva campaña para ayudar a niños enfermos con cáncer de toda España, y preguntaba al establecimiento si quería colaborar realizando algún tipo de donativo a la organización. En teoría, todo ese dinero iría destinado a atender a pequeños enfermos en lugares tan ignotos como Perú. La voz del Call Center hablaba en representación de la Liga Nacional contra el Cáncer Infantil, L.I.N.C.E.C.I., un nombre con la pátina seria de un organismo internacional, que acaso con sede, quién sabe, en Bruselas o alguna otra urbe de esa importancia. Pero, ¿a dónde iban todas esas donaciones? El problema de esta asociación, y de su cabecilla, un tal Roberto Pérez Rodríguez, acaba de descubrirlo la Policía Nacional, no eran una asociación que destinaba fondos a la lucha contra el cáncer infantil en hospitales de España y de Perú. Ese dinero, presuntamente, terminaba en sus bolsillos. Convertido en mansiones y en coches de lujo, Roberto va de guayabera, pelo grisáceo y un maletín siempre encima, como con un cierto aire de doctor. Es un tipo conocido en la ciudad de Zaragoza, donde se encuentra el epicentro de esta trama. Allí poseía, precisamente, un call center, y diversas empresas dedicadas al merchandising. Según fuentes cercanas a la investigación, este fin de semana es el quien ha salido detenido junto a otras cuatro personas por estafa y organización criminal. Una mujer y tres hijos lloran la trágica muerte del futbolista José Antonio Reyes. Elena Bustamantil Deportista ha fallecido a causa de un accidente de tráfico en una carretera entre Utrera, su localidad natal, y Sevilla. Un du enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos con ese dinero no se privaban de nada. Y por eso los agentes que han detenido a Roberto junto a cuatro compañeros de esta asociación han localizado sus propiedades y las han bloqueado. Tenían un apartamento en la playa, un chalet en la montaña, un piso en Zaragoza, las cuentas bancarias repletas y diez coches de lujo, entre ellos varios de alta gama, un BMW, un Jaguar y un Jeep. El propio Roberto conducía a diario un lujoso BMW. Su familia un torolla a corolla. Ambos se habían pagado con fondos procedentes de las donaciones para supuestamente curar el cáncer. Roberto y sus compinches llegaron a amasar una fortuna obscena, casi cercana a los cinco millones de euros. Sobre el papel, este dinero tenía dos destinos, la lucha contra el cáncer infantil y actuaciones de emergencia en el tercer mundo, actuaciones que nunca se llegaron a producir. Los agentes descubrieron que ese dinero nunca iba destinado a esos cometidos, sino que terminaba repartido entre algunos de los miembros de esta presunta falsa ONG. El español según fuentes cercanas a la investigación, consultadas por el español, la estafa partía a través de las clásicas técnicas comerciales, voluntarios a pie de calle tratando de convencer al personal, campañas por las redes sociales, llamadas abusivas desde un call center. Lo que más destacaba, sin duda, era la venta de una serie de productos que se promocionaban de modo que lo recaudado iba a ir destinado a sufragar los tratamientos y la quimioterapia de esos niños. Que no se la podrían permitir, la red de la alegría. Las artimañas de la empresa de Roberto quedaban sustentadas por una coartada tan buena que muy pocos podían llegar a sospechar de ellos. Cada cierto tiempo, desde la asociación LICNC y se enviaba una revista en la que se iban contando las novedades y las actividades que se iban realizando en cuanto a la lucha contra esas enfermedades en menores, otras veces, como en este documental, que ha tenido acceso el español, festejaban ya contar con las aportaciones de más de 7000 empresas que les donaban fondos para apoyar la lucha contra esas lacras. Gracias a ti, están más cerca de vencer. Ya somos más de 7000. Hay quien piensa que una sola persona o una sola acción no pueden cambiar el mundo. Nosotros, sin embargo, somos de los que vemos el vaso medio lleno y de los que con certeza creemos que un solo acto lleno de buena intención es siempre el principio para solucionar un problema global, como es el cáncer infantil. Por eso queremos agradecer tu ayuda. Gracias a ti, los pequeños a los que la liga acoge están más cerca de vencer su enfermedad. Hemos unido fuerzas con el Hospital Oncológico de Perú, Irensur, para proporcionar una atención y tratamiento acorde a las necesidades de cada paciente. Madrid.or le bastaron los años 2017 y 2018 para alcanzar esa cifra. ¿Cómo lo hacían? Resultaba muy sencillo, a través de la venta de artículos solidarios. Según fuentes cercanas a la investigación, se acercaban a distintos comercios y les vendían toda clase de artículos haciéndoles creer que la recaudación iría destinada a la lucha contra el cáncer infantil. Un ejemplo, los bolígrafos solidarios, a 5 euros cada uno, a 60 euros los 12 bolígrafos, lo promocionaban con el siguiente eslogan. Planta tu lápiz, este lápiz da vida. El importa íntegro va destinado a la lucha contra el cáncer infantil. La clave estaba en tocar cuantas más puertas mejor. Así, con la valiosa herramienta del call center de Roberto se pusieron manos a la obra y a llamar a comercios de toda España. Desde Blanes hasta Pamplona. Desde Sevilla hasta Toledo. Los tentáculos de la Liga Nacional contra el Cáncer Infantil, LINCCI, eran muy alargados. Una vez contactaban con ellos, les enviaban graciosos productos de factoría propia, lápices con semillas en la parte superior. Sacos térmicos para aliviar dolores, servilletas de colores, bolsas ecológicas con azucarados y bellísimos mensaje que rezaban, lléname de sonrisas. Todo por y para los niños con cáncer del mundo, claro. Hasta que la policía destapó a donde iban a parar realmente todos los billetes. El español ha podido comprobar alguna de esas imágenes promocionales. Todos a precios superiores a los 3 o 4 euros, incluso en packs de cantidades y costes prohibitivos, como atestiguan algunas imágenes. A este entramado de empresas que colaboraban con ellos, por cierto, Roberto y LINCCI la llamaban, la Red de la Alegría. Pedían a la gente que se uniera a la, Red de la Alegría. Para regalar amor y tratamientos de quimioterapia por todo el mundo. Y también felicidad, la cosa no quedaba ahí. Roberto operaba también con otra de sus empresas, y con ella, según datos de la investigación presuntamente arrecaudó hasta 3 millones de euros con la excusa y la coartada de que irían destinados para actuaciones urgentes en zonas de emergencia. Los cochechitos para los hospitales El Español Entretanto, la asociación buscaba que tanto Roberto como el nombre de LINCCI se convirtiesen en algo conocido en los hospitales de toda España. El año pasado, para eso, comenzaron a potenciar en las redes sociales, con su red de comerciales y los 40 trabajadores del call center, esta campaña primordial. La Lameran. En otoño del año pasado, Attackars, una empresa especializada en la construcción de coches y motos eléctricas para niños y niñas, contactó con LINCCI y Roberto, y les dio lo que ellos consideraron, o una noticia magnífica. Quería donarles nueve cochecitos eléctricos. Así lo explicaron ellos, se pretende con esta iniciativa conseguir que los niños y niñas que se encuentren hospitalizados y tengan que recibir su tratamiento, puedan ir jugando en un coche eléctrico que ellos, as mismos, as pueden dirigir. Esta situación puede suponer estrés y angustia y con esto lo que queremos conseguir es que puedan distraerse y hacer de este momento algo más llevadero. Nuestro objetivo es donar cochecitos eléctricos a cada hospital infantil de toda la geografía española. Fuentes de la investigación detallan cómo Roberto y los suyos captaban a nuevos socios e inversores que les proporcionasen dinero diciéndoles que lo necesitaban para financiar unos cochecitos eléctricos que, por otra parte, la empresa que se los cede se los está dejando gratis, como ellos mismos explicaron en su propia página web. Las gestiones de L.I.N.C.C. y dieron sus frutos, lograron colocar sus vehículos, al menos, en cuatro hospitales importantes, el Ramón y Cajal de Madrid, el Hospital Universitario de S.N.A. Sebastián, el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y el Chagorricho de Vitoria. Que se sepa, claro. Y esto les vino muy bien, por lo pronto, para dotarles de esa pátina de caridad y de colaboración con los más desfavorecidos. En definitiva, publicidad gratuita, hace justo un año, en Zaragoza, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón, Aspanoa, denunció a esta extraña ONG y a Roberto, su cabecilla. Mucha gente en Zaragoza les estaba confundiendo con ellos. Les llamó la atención que, al entrar en su página web, no aparecían sus cuentas, no indicaban el presupuesto para los programas implementados y que estaban llevando a cabo, etc. Lo que sucedía en torno de esta ONG, cuentan desde esta asociación, era todo muy turbio y realmente extraño. Por el momento, cuatro de los cinco detenidos se encuentran en prisión. Uno de ellos es el propio Roberto, la investigación la dirige el juzgado de instrucción número dos de los de Zaragoza. Todo el dinero que obtenían de los presuntos engaños iba dirigido a mantener el alto tren de vida que ellos querían, a pagar los restaurantes, a comprarse coches caros, a hacerse viajes de lujo. Y todo eso, entre otras cosas, donando juguetes, organizando actividades deportivas y llamando por teléfono. Desde la asociación que denuncia asienten, cuánta vileza, cuánta bajeza moral con tan poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!